Caballero, mira caballero Es la rumba de toda mi estrella Toda belleza le canto yo Sabrosa, se la lleve, mira caballero Hola bro ¿Qué pasa Raoui? ¿Qué te llamas de hoy? Lo mismo de siempre, ¿no? La del brócoli La del brócoli Raoui, ponme una de Dani Tú no estás encendida, tú estás on fire El flow más divino de todas las playas Y ella dijo Dani Ponme una de Raoui